Si tienes sangre grupera, esto te va a gustar Ella es la mera pera, te la voy a presentar Bailaremos con la banda y duránguense también Sonia canta a las tordeñas, aquí en Alegra TV ¡Epa! ¡Alegra TV Grupero! ¡Epa! Bienvenidos amigos y amigas de Alegra TV Grupero Los saludo a su amiga Sonia Belestri Encantada de la vida de estar una vez más Otro dominguito rico aquí en Alegra TV Grupero Muchas gracias a toda la gente que se me acerca de repente Que me ve ahí en las hermosas calles de esta ciudad de Oaxaca Y que me dicen que les gusta mucho el programa Gracias, síganlo haciendo, síganse acercándose a mí Porque la verdad es que esa retroalimentación es increíble para nosotros Aquí en Alegra TV Grupero Gracias, público querido Hay muchos saludos a toda la gente que estuvo con lo de Margarita Que estuvo sensacional La diosa de la cumbia Y que se nos acercaron y nos dijeron tanto del programa Gracias a todos ellos Les mando mil besos a las señoras A los señores lindos A los niños Bueno, muchos besos Y ya está en el escenario súper listo El grupazo del día de hoy Que la verdad es que es un grupo que han pedido muchísimo Y se trata ni más ni menos que de la ley musical Calimba ¡Je, je, pa! ¡Je, je, pa! Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy la otra persona que esperabas ser La desconocida que te ha escrito un verso Y que dibujó la luna en un trozo de papel Esa amante improvisada, misteriosa, apasionada Que te dio una sita en este hotel Recúrate ahora y apága la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esas amantes Te juro mi amor que es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron tus manos las que me escribieron la carta Han sido tus celos los que te pusieron a trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho para siempre Imagínate Que yo no soy yo Que soy la otra persona que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una sita en este hotel Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro mi amor que es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron a trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me alejo y me marcho Para siempre Escúrate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro mi amor que es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron a trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre ¡Alegra TV Grupero! ¡Jeje! ¡Epa! ¡Ya estamos aquí en el escenario con la ley musical! ¡Calimba! ¡Woo! Muchachos, una vuelta a la hermosura que traen aquí Oye, pocas veces vienen mujeres aquí a Alegra TV Grupero ¡Qué buena onda! ¡Y arriba las mujeres, señores! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pues es un privilegio estar aquí entre tantos muchachos guapos y solteros ¡Ay! ¿A poco sí son solteros? ¿Qué no hay así como que de repente no te tiran la onda así de go ¿O qué? ¿O ya estás apartada para alguien de aquí del grupo? Uno no sabe, ¿verdad? Como tampoco saben ahí detrás de la pantalla No, aquí somos como hermanos La convivencia es tan apegada que nos respetamos y cada quien con su vida Pero aquí como grupo pues nos llevamos bien armónicamente ¡Qué buena onda! Cada quien nace de su vida un papalote Oye, Iván, qué gusto tenerlos aquí en Alegra TV Grupero ¡Nos lo pedían mucho! ¿A poco? Pues muchas gracias por la invitación También a nosotros nos da gusto estar aquí Pues presentándonos, que conozcan nuestra música, nuestra onda ¡Claro que sí! Y hablando de presentarse Por favor, de allá para acá, ¿verdad? Tú eres el director musical, el dueño del grupo, ¿cómo estás? El dueño del grupo, soy Felipe García, baterista Hola, soy Jorge, trompeta Yo soy Lolita, la voz femenina del grupo Bueno, yo soy Iván, una de las voces del grupo La voz masculina del grupo Mi nombre es Luis, bajista Hola, ¿qué tal? Soy Abelardo García y soy guitarrista Hola, ¿qué tal? Soy Jaime García y soy trompetista Hola, ¿qué tal? Jesús Florian, tecladista Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Espinosa, timbalero ¿Qué tal? David, percusionista Mucho gusto de estar aquí con ustedes Bueno, pues así es, ellos son la ley musical ¡Calimba! Eso es todo, vamos a un corte comercial Regresamos, estamos en Alegra TV Grupero Pero esto apenas comienza ¡Jepa! ¡Woo! Hola, amigos, ¿qué tal? Somos Banda ¡MS! Síganme en nuestros videos y la mejor música aquí en ¡Alegra TV Grupero! ¡Jepa! Y estamos aquí con el grupo invitado del día de hoy Ellos son la ley musical ¡Calimba! ¡Eso es todo, bravo! Oigan, muchachos, ya se dice fácil Pero son 19 años ¿Cuántos me dijiste de trayectoria artística? 20 años que se conformó esta organización musical ¡Qué maravilla! Ya, bastantes ayeres Oye, cuéntame una cosa Los teléfonos de contrataciones ¿Dónde los pueden contratar? Al celular 951-526-0147 Y al 50-126-00 Ahí estamos para servirles Oigan, cuéntenme de su disco rapidísimamente Antes de que se vayan allá a trabajar al segundo número musical Este, pues mira Grabamos un disco en vivo Ya está grabadito Ya a más tardar en un mes El disco ya sale Es un disco completamente en vivo Que esperemos que lo disfruten En las presentaciones que vamos a estar Aquí en Oaxaca En el Istmo también Ya lo van a empezar a ver A conocer dentro de un mes Más o menos va a salir el disco en vivo No se vayan Porque este número musical me encanta en especial ¿Verdad? ¿Vamos? Vamos Con nuestra música Eso es todo ¡Vamos! Y esto es Calipa Para ti Que sensación extraña Que soledad tan larga La luna que me llama Amor que me reclama Que mágico poder Estaba yo distante Pero hoy quiero volver Volver a enamorarme A compartir con alguien Todo lo que hay en mí Quiero amanecer Con alguien Que en la lucha por regirme Que me seduzca Que separe bien mi cuerpo De mi mente Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer Con alguien Que me intuya solamente con mirarme Que me busque al sentirse vulnerable Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Allá voy Y mi corazón se calla Mi corazón le llama No quiere más ausencia Y busca una presencia Que lo haga un latín No importa lo que pasé No importa lo que fui Porque la vida es una Y encontrar la corriente Yo quiero proseguir Quiero amanecer Con alguien Cuya fuerza me defienda De mis dudas Que no rompa mis silencios Con preguntas Que no sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer Con alguien Con alguien Que en las noches Se confunda Con mi sombra Que comprenda Que explicarse Esta vez Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Alegra TV Grupero Quiero amanecer 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 Quiero amanecer